y bien en esa enredina de opciones políticas absolutamente caramba que nos hacen ir cada vez a menos en nuestras realizaciones como naciones que podemos decir nosotros los venezolanos que vivimos ya más de 5 millones en el exilio económico en el exilio social o en el exilio político cualquier vertiente es válida para haber salido pero que deben esperar pues las tratativas de este muñeco de torta llamado leopoldo lópez o del muñeco de torta devaluado de capriles o el muñeco de torta interino paseador guaidó que todos tienen en común algo que no le sabíamos digamos su razón de ser que es gente buscando real en una venezuela arruinada en una venezuela donde hacer dinero se convirtió en sinónimo de hacer política bien estos señores de la mud o herederos de la mud o de lo que como puedan llamarse porque se cambian de nombre cada año y medio cada dos años para evitar que el odio popular que han ganado se transforme en un repudio específico a las siglas y fuerzas que representan bueno este este liderazgo pues compartido de guaidó caprilito leopoldo henry ramos está un poco devaluado pero bueno su partido pues este antiguo evaluarte la democracia y que hoy evaluarte de nada a no ser de parásitos y manganzones que viven de los presupuestos que aspiran dirigir de municipalidad de gobernaciones esta gentuza del partido de gobierno y de los partidos subsidiarios de la mud caramba que es el cual es el destino que nos ofrece una venezuela que perdió hasta hasta su moneda mire un país que pierda su moneda mire pierde ya su razón estatal de defender unas fronteras de por ejemplo el contrabando de una producción nacional todas esas cosas pasaron a quinto orden la frontera es una frontera policial militar para quien pase es porque pagó o sea no es una frontera que defienda ninguna características o ninguna entidad identidad nacional o una pertenencia a un circuito comercial x no las fronteras de venezuela son ahora un negocio delictivo y como negocio delictivo bueno asocia a él a todos los que tengan a bien tener en perspectivas ser asociados a lampa y la principal lampa de venezuela es el propio gobierno amigos esta historia de un deterioro creciente de nuestras instituciones y que no nos permite ser optimista en lo inmediato siempre nos lleva a recorrer viejos temas y pasearnos por todo tipo de propuestas para ver si damos con la clave de cuál es la salida por años por ejemplo defendimos la tesis de que tenía que darse y era lógico que pensáramos así una ruptura militar a ver de viendo que el estado venezolano quedaba reducido en su autoridad y legitimidad a la casi única existencia real de las fuerzas armadas como institución de que da continuidad histórica al estado habiendo sucumbido el tribunal de justicia el propio aparato legislativo y el ejecutivo por supuesto como agente de los más bastardos intereses habiéndose agotado los partidos políticos que quedaba quedaba las fuerzas armadas no habíamos visto hasta ese momento lo que después no es que no existiera lo que no había llegado al punto de cambio cualitativo en la situación que significa que también las fuerzas armadas entraron en un proceso de degrero de descomposición de ruina de opacidad de absoluta falta de objetivo de autaxia en una palabra no no pueden garantizar vivir a la república no pueden garantizar ni siquiera su propia vida su propia autaxia no hay ningún ortograma no hay ningún plano y ninguna ruta que no sea la de la extinción de la razón de ser de esas fuerzas armadas el último gran representante de esas fuerzas armadas fue el general baduel ahora está preso hace siete o ocho años ya tiene y mucha gente me criticó en su momento porque con el almirante carratú defendíamos la necesidad de una insurgencia militar que colocara al señor baduel a la cabeza de las fuerzas armadas él a su vez nos había propuesto al almirante carratú y a mí como parte del equipo del ejecutivo nacional que se supone iba a poder remendar los graves entuertos del estado venezolano este yo sé regularmente por vías muy muy transversa de la calamidad de vida que padece la vida el general baduel y le hacemos llegar nuestro saludo este hasta esas ergástulas del chavismo hasta esa cárcel infame de la tumba donde comparte allí con cauaripano y otros venezolanos es la desgracia igual que los 200 300 que están en ramo verde la desgracia de haber pertenecido a alguna forma de resistencia dentro de las fuerzas armadas voy a dejar constancia que saluda especialmente incluso a uno que lo tienen aislado por que lo consideran el más peligroso de todos y no no le ayudo diciéndolo pero es que no hay manera de ignorar que el valeroso coronel este que está en san juan de los morros el amigo gámez justamente merece no sólo nuestro reconocimiento nuestro mejor y más afectuoso recuerdo sino también la indignada protesta que él sepa que estamos indignados protestando las condiciones de cárcel y de ignominioso secuestro al que he sometido desde hace ya cinco o seis años este voy a ver si logro beber agua para que se me calme un poco la la tos pero es que digamos hay temas que como que me dan más tos que otro este particularmente el de las fuerzas armadas que puede decirse de esas fuerzas armadas que no hayamos dicho padrino que vas a hacer tú a la cabeza otro año más de esas fuerzas armadas a qué guerrilla colombiana vas a someter otro pedazo del territorio como ya acabaste con la soberanía en apure a ver qué te queda el táchira se perdió a manos de 20 o 30 ampones que dirigen los pasos las las trochas dicen que son más de 100 otros dicen que son 14 15 las fundamentales bueno todo eso está controlado por mafias las del sur ya quizás te falta noche pues o hace rato está copado por ampones propios el cartel de la guajira por allá en la hasta la gente de sinaloa tiene sus representantes en estas zonas de del narcotráfico caribeño como en el que estamos ubicados en privilegio como grandes transportadores y surtidores pues de la materia prima y de la propia cocaína ya elaborada a ver qué queda la amazona eso está en mano del ln y de la fara por no hablar del estado bolívar que está en mano de toda clase de bandas internas y que incluye también a los l a los del ln y a los de y a los de la fara controlando también el 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 como se llama el espacio territorial del estado amigos nosotros no podemos vislumbrar otro destino para las fuerzas armadas estas de padrino que no sean echarlos sacarlos a patadas del control de las fuerzas escúchenme bien no hay destino para esa costra para esa casta de campones militares que no sea las de una operación quirúrgica que los sacros saque de la gente que hasta hoy sirvieron a la al mantenimiento del estado pero también a su putrefacción y a su desagregación a su descomposición interna de manera mis amigos que no hay manera de vislumbrar para la situación del estado venezolano que una situación parecida quizás a la que empezó a vivirse en cuba un estado de sublevación general de la población sin liderazgo incluso donde no hay ninguna clase ningún segmento que pueda decirse este es el segmento social que lidera este movimiento no es la gente la gente con una cancioncita la gente con una frase la gente con una hasta con una vulgaridad en que se les endilga a los a los gobernantes y que se mantienen en la calle beligerante sin su recto cuál es el destino para una sociedad que fue desarticulándose hasta convertirse en una especie de no sé una parvara y es una es una masa informe es una masa sin límites es una masa sin diferenciación interna bueno en eso han convertido a venezuela cada vez más parecido a esa masa enorme del pueblo cubano que no tiene ni partidos ni élites ni clases es sencillamente el pueblo cubano con sus emigrados 235 millones afuera y en lo que quedaron allá en la hambruna en el padecimiento el padecimiento conciliano de la plaga de la economía socialista ajá en venezuela podemos albergar algún destino distinto al que nos depara maduro diosdado y al que nos depara la mod asociada a maduro a diosdado y a todos estos delincuentes de las fuerzas armadas dirigidas por padrino bueno mis amigos esta es la hora en que hay que empezar a repensar todo todo porque los países no se acaban pueden deteriorarse deteriorarse hasta límites que nadie puede conocer pueden ser devueltos a la semibarbaria o a la barbarie ya estamos en una fase avanzada de la barbarie al ver nuestro territorio y en eso cuba no está no está peor que nosotros estamos mejor que cuba en cuba hay una unidad territorial el partido y las fuerzas armadas y policiales cubanas dan todavía un sentido de pertenencia a un estado que es terrorífico esclavista que es un estado repugnantemente represor y torturador pero es un estado único en venezuela a ver cómo explicas tú que pueda cómo explicamos todo que pueda sobrevivirse en venezuela sin pertenecer o al territorio del coqui o al territorio del tren de al agua o al territorio del lm al territorio del lm o al territorio de la far o al territorio de la far de de oposición a la far oficial porque todas esas pululan allí en la frontera estamos en un estado que se descuartiza de una nación que se para hace parcelas se parcelariza de una manera tan brutal que no hay manera de distinguir ya sino territorios bajo control de fulano o de sotano o de tal organización entonces bien caramba qué bueno que se terminó el estado que había unificado pero para delinquir la casta de malandro Héctor Rojos pero lo que fue sustituido lo que lo sustituyó es peor admitamos que es peor la sustitución de la casta central del partido chavista por la por las castas locales chavistas y sus asociados de la delincuencia masiva que pulula detrás de los paranatos de las cárceles yo no sé cuál es la ventaja que puede haber en tercer parte del paranato de la fosforito del paranato de del del huilexi o del paranato del coqui o del paranato del tren de al agua o del paranato del f del fbn o del paranato de la far o del paranato de la oposición a la far dentro de la frontera colombiana pero que ya tiene control de parte importante del territorio afureño amigos esta triste y trágica historia del país esfumando el país convirtiéndose en pequeñas comarcas feudales es una especie de marcha al revés en la historia que nos devuelve a formas de feudalismo como las del siglo 19 que era un terrateniente con sus peones armados que entraba en las sucesivas guerras civiles caramba pero había un mínimo de coherencia en aquel estado mientras no hubiese alguien a quien combatir se vivía bajo control de esa élite malandril delincuencial armada que de esa zona con lo que felizmente acabó gómez castro y gómez fundaron el estado moderno de venezuela fue cuando las fuerzas armadas confusiones escuelas digamos sedes caraqueñas y ramificaciones todo el país permitieron permitieron que ese estado moderno viera la luz había por supuesto la economía petrolera el bolívar como moneda sólida era la garantía de que había en ese estado una actividad económica común las vías de comunicación que abrió el el gomecismo y la unificación institucional de los niveles de justicia o de gobernaciones etcétera y de municipalidades dio entonces real al estado generador de ofertas de de desarrollo económico que eran muy equilibradas eran eran todas proponentes del capitalismo interno y de la exportación de todo aquel que quisiera exportar podía exportar era libre el acceso al libre comercio a nivel mundial que aunque si no hicimos más era por nuestra pobreza intelectual o pobreza técnica o pobreza de recursos o pobreza de capital este y nuestro acceso se daba siempre a través de compañía de la compañía de llamado interio interio europeo y sobre todo el imperio americano que se enseñó sobre las raíces de la producción nacional en términos de petróleo o de materia prima ganaría agricultura y el comercio quedó en manos de casas europeas los former los former todavía andan por ahí los formes asociados al chavismo un ala de ellos este sobre todo el llamado alberto forma el tocayo alberto este ha convertido la memoria de esa gran familia venezolana en un guiñapo al servicio de los peores asesinos en seriales de los peores ladrones de venezuela está los volto está los volto desapareció más nunca voy a hablar de la casa colster yo estoy hablando de memoria de lo que eran las casas comerciales que establecidas en puerto cabello permitían y en la guaira permitía una ramificación del comercio de importación y exportación a través de esas casas alemanas francesas este la vida de los pueblos estaba asignada por la ramificaciones de esas casas comerciales bueno eso es lo que finalmente superó toda aquella venezuela de la guerra intestina era la existencia de un mercado nacional y la existencia del crédito fíjense ustedes que grande es haber podido tener por fin crédito hacia europa o hacia la representante esos europeos allí en los puertos y eso desapareció cuando venezuela se industrializó hacia adentro así puede ser una escala muy pequeña pero fue creándose una materia una un mercado de materias primas de artículos importados y artículos finales o semifinales en la producción industrial agrícola y pecuaria que determinó entonces la la construcción de una burguesía de una élite propia de venezuela asociada a esos capitales extranjeros con sus años dorados con perejiménez con sus años dorados con los adecu y los copellanos pero al mismo tiempo escondían esos años dorados el engendro de una élite que reunió a los dos más dinámicos sectores de esa élite que no hay que generalizar nunca pero obedece a una lógica lo que estoy diciendo la élite que concentraban los sectores más dinámicos lo más culto instruido dinámico emprendedor libre empresarial de la élite económica venezolana y la plaga de ladrones y el perraje de los beneficiarios del delito económico de la usurpación del peculado del robo de dinero público de su asociación con las élites de los militares y de los y de los de los gobernantes cualquiera fuera su oficio pero que dejaran colar para ese segmento de la élite de venezuela los digamos haberes mal habidos de la delincuencia económica asociada al estado al manejo del estado corruptos y valerosos militantes de las causas nobles y de las peores causas de venezuela estaban juntos en las mismas urbanizaciones venezuela los conoce conoce sus apellidos y la mala suerte es que progresivamente la élite corrupta la élite de miserables y ladrones corruptos de fortunas nacidas bajo dictaduras o de demo o de la democracia fueron horadando rápidamente aquella democracia y abriéndole paso a los que han resultado ser los más exquisitos representantes de lo peor de la élite venezolana los capitostes del cuanto hay paeso en gran escala los grandes apellidos convertidos en serviles de la dictadura chavista madurí y este aquí que ahora entonces se ha complicado la cosa porque de los grandes apellidos caraqueños ha surgido y de la élite corrupta no de la no de la sana empresarial y honesta o por lo menos austera burguesía venezolana de viejo tipo sino de la nueva corrupta y servil al chavismo élite de sinvergüenza ha surgido su flor y nata los bolichicos y boliburgueses banqueros de toda clase corruptos de toda clase que agencian desde castillos españoles desde castillos madrileños desde las mansiones de miami desde las mansiones en florida y en toda la en toda la extensión de norteamérica también en texas por supuesto ha surgido una élite de corruptos con manejos directos con el régimen 700 aviones privados la tercera o cuarta flota de aviones privados del mundo la tiene venezuela y vienen aquí a miami a la forlóder del le este a a todo lo que signifique pues ese flujo cotidiano de plata de privilegios de pagos de comisiones amigos y el gran padre de todo eso es chave y eso emisario ramírez y son sus comisionistas de de pedevesa y los chavistas indignados con ellos entonces lo execraron y metieron presos algunos pero porque no se cuadraron a tiempo con deodado y con maduro que son los beneficiarios ahora de esta última etapa y por supuesto la élite de la fuerza armada de padrino asociada al negocio de la manera del manejo de los despojos de pedevesa y los despojos de las minería venezolana convertida en la única entrada la única entrada de los dólares que no sean los que se reúnen bajo la égida del narco del narcotráfico lo más importante quizás pero no olvidar nunca mis amigos que los males de la población venezolana hay quienes se han empeñado siempre en buscar siempre responsables en la gente humilde que son flojos los venezolanos son flojos o que son incultos sí pueden ser muchos flojos y muchos incultos pero los hacendosos y hábiles de las altas capas medias educadas con el esfuerzo de todo el país y la élite empresarial cómo calificarla si son los que montaron esta élite gubernamental del chavismo los que montaron la élite gubernamental anterior de los que montaron las ideas progres del partido comunista venezolano venían todos de la élite caraqueña mis amigos y qué decir de los que funcionaron como la élite de perejiménez o de medina angarica con prominentes apellidos incluso no mis amigos es hora de que los venezolanos que nos ha tocado pensar seriamente en cómo reconstruir nuestro país nos detengamos a pensar dónde está la mala hierba dónde está para fumigarla dónde están los privilegios insolentes mal habidos todos para explicárselo al país y lo que vayamos a edificar se ha edificado sobre fuentes sanas sobre fuentes de renovada energía social de verdadera eutaxia de la nación venezolana que para poder existir necesita liquidar físicamente todas las capas delincuentes de lampa cualquiera sea su origen y si es político más rápido y si es político militar defincuencial policial más rápido porque no habrá estado en venezuela si no hay una sola autoridad de estado que tenga el monopolio de las armas si no hay unas verdaderas fuerzas armadas y policiales profesionales si no hay una verdadera burguesía que se dedique a los negocios de manera digamos yo no decir que honrado desinteresada no que cumplan la ley que es común a todos los venezolanos esa burguesía esa élite se llama propietaria tiene que haber cumplido lo elemental de su existencia es que te es querer ser de un país con libertades económicas pertenecer a un país de libertades económicas mis amigos equivale automáticamente a pensar en un país de libertades políticas de libertades de opinión irrestricta de libertades que hagan posible la iniciativa privada y que haga posible la libre circulación de personas de ideas de iniciativas equivale a una sociedad de bajos impuestos y debajo de impuestos para que el grueso del país sostenga por vía de impuestos indirectos la existencia de una burocracia drásticamente reducida porque necesitamos sacar de la de la de la manguagua a cuatro de cada cinco empleados mal empleados viviane y parásitos del estado venezolano necesitamos dedicar los recursos del estado a la seguridad a las garantías de de cumplimiento de la ley y de administración de justicia necesitamos los escasos recursos para garantizar la salud y la educación de los más vulnerables no de todos porque quienes no necesiten la gratuidad del enseñanzo de la salud porque dársela si los bienes por definición los ingresos por definición son escasos de cualquier estado venezuela debe remodelar su estado debe remodelar el concepto de asistencia pública y sobre todo de debe cambiar drásticamente su modelo de funcionamiento cotidiano y volcarnos todos a un régimen bajo garantías absolutas de libertades pero libertades reguladas por la ley y cuál es esa regulación bueno la que impide robarse los reales chicos del presupuesto robarse los reales de la otra gente robarse bajo control armado este digamos y obligar a obligar mediante pago de toda clase de exacciones de impuestos delincuentes a la mayoría de la población este pensar en ese país mis amigos es una gran dificultad porque supone que hay que cambiar tanto que la gente no se imagina cómo puede hacerse pero ya está logrado lo fundamental aunque no aunque le cueste creerme usted sabe por qué hemos logrado lo fundamental porque lo que había está podrido y se está cayendo a pedazos eso es lo que ha ocurrido estos últimos años donde ya lo que uno diga es posible porque no porque no es posible pensar que este estado inservible corrupto hasta los tuétanos vuelven pedazos eso antes no era posible mientras existió un estado coherente mientras existía una élite política dinámica eso es muy difícil ustedes saben a qué se empieza a parecer esto llamado el chavismo madurismo a lo que ya vivimos con la finalización de la etapa de adecopey los propios adecopey ya no acabaron con el sistema político anterior asociaron a los izquierdosos también pecoff y compañía el más que se transformaron en los más pedigüeños y malandrines del sistema político de la pedilera todos con la mano extendida dame 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 esa venezuela de los años 90 fracturó la élite y puso a unos y a otros a pensar en que era mejor este cómo se llama liberar sacar de la cárcel incluso a los felones militares del chávez este que acabó con la unidad de la fuerza armada y los liberaron chico y les perdonaron su osadía de haber acabado con la unidad de las fuerzas armadas esta nueva etapa de venezuela bajo la égida de un chavismo podrido hasta los tuétanos que lo que le falta es sacarse el mondongo en la calle apuñalada ese chavismo denota que yo se acabó que ese régimen se acabó y el relevo es acaso la vuelta a los liderazgos de la oposición valeroso al de caprilito y leopoldito la de los agentes del chavismo en la élite caraqueña están locos son gente que no tiene ninguna ningún aval moral para eso se hicieron ricos todos chicos todos son partidarios de cualquier sinvergüenzura que les ha hecho merecedores de toda clase canogías y privilegios dentro y fuera de venezuela entonces huele a podrido toda la clase política gobernante venezuela tiene un gran futuro a condición de que cambie la élite y cómo se cambia la élite ya les digo una vez que empieza a podrirse eso ya sobran las posibilidades de que cualquier mes cualquier semana cualquier oportunidad que se nos presente empiezan a entre devorarse entre ellos ya están entre devorando y ya tuvimos felizmente el tiempo en demostrar a los incrédulos a los tontos de capirote que creían en esos liderazgos de los carajitos estos de caracas en los guaidó en los vaina en el loto en el experto petrolero fulano en el líder de masa caprilito todo el borges del cobarde ese siete venezuela que le clavó un cómo se llama un empujón el jefe de la guardia allí del congreso de vaina no lo clavó de cabeza siendo él el jefe del congreso venezuela por favor esa caterva de cobardes que dirigieron esa oposición todos estos años y que perdieron no importa no sé cuántas oportunidades para dar al traste con esta dictadura ninguna de esa gente sirve para estrictamente nada ajá ya lo probamos también probamos la dictadura del gobierno la estupidez de la oposición y sus dobleces morales sus corruptelas infinitas y probamos también a los detentores del dinero y del capital de la banca privada de sinvergüenzas y ladrones de grandes banqueros y de grandes contratistas de los bolichicos los tutelares de esta gente que financia desde hace años esta oposición de miserable al servicio del chavismo que es el que le da la fuente energética fundamental para seguir con sus negociados toda esa élite está en bancarrota saludable al�로 Gracias por ver el video.